Planet Micro tiene una estación espacial secreta Tu misión, protegerla de los aliens Estación espacial Planet Micro, con armas secretas El transbordador espacial te lleva acá Espías alienígenas, captura al líder Lánzalo por el tobogán hacia el laboratorio Descongélalo en el líquido revelador La estación espacial Planet Micro está a salvo ¡Ayúdenme el camino! Nueva estación espacial Planet Micro Es de Macel